Tierra bendita Pues fue la cuna del Evangelio El Evangelio Pentecostés A Piscate en Paso en el Oriente De Guatemala nuestra nación Allí la iglesia está predicando El Evangelio de salvación Allá en el pueblo de Atestatelba Hay mucha gente que adora a Dios Pues han dejado la idolatría Para adorar a nuestro Señor A Piscate en Paso en la tierra bendita Tierra querida que me vio nacer Pues fue la cuna del Evangelio Del Evangelio Pentecostés Y este Evangelio Será predicado en todo el mundo Y entonces vendrá A Piscate en Paso en la tierra bendita Tierra querida que me vio nacer Pues fue la cuna del Evangelio Del Evangelio Pentecostés A Piscate en Paso en la tierra bendita A Piscate en Paso en el Oriente De Guatemala nuestra nación Allí la iglesia está predicando El Evangelio de salvación Allí la iglesia está predicando Piscate en Paso en la tierra bendita Hay mucha gente que adora a Dios Pues han dejado la idolatría Para adorar a nuestro Señor A Piscate en Paso en la tierra bendita Tierra querida que me vio nacer Pues fue la cuna del Evangelio, el Evangelio Pentecostés